A pesar de haber pasado por un proceso de consultas, la iniciativa de reforma y adiciones a la ley electoral llegó intacta al hemiciclo sin sufrir ningún cambio en su contenido. Según el jefe de la bancada sandinista, la reforma se aprobó con el visto bueno de 19 partidos políticos, incluyendo aquellos que en su momento cuestionaron la modificación a la ley. Pero todos en igualdad de condiciones estuvieron allí y esta comisión fue sumamente respetuosa porque desde el comienzo llegamos a un acuerdo de todos y de todas los miembros de la comisión. Me dejaron gratamente impresionado cuando llegaron a realizar sus planteamientos en la Comisión Especial Constitucional. Y si la iniciativa de reformas a la ley electoral que presentó el Frente Sandinista ya de por sí era buena, con la participación de estas otras instituciones políticas se hizo un instrumento jurídico significativamente mejor. El PLC, quien no objetó en la Comisión Especial el contenido de la reforma, votó a favor y minimizó el alcance de la modificación a esta ley. Además aseguró que participarán de las próximas elecciones. Por su parte, Alejandro Mejía Ferretti, diputado de la ALN, y quien votó en contra, lamentó el respaldo del PLC a la reforma. La experiencia del liberalismo en Nicaragua determina que hay otros factores más importantes que la normativa, porque el liberalismo en Nicaragua, con esta ley electoral y con los mismos jueces, ha ganado elecciones municipales, regionales, departamentales y nacionales. La normativa no tiene que ser excusa ni pretexto para los que van al fracaso. Nosotros lo que estamos haciendo es, permitiendo obviamente que se produzca la reforma en el sentido de que debemos ir a un proceso electoral, pero sí estamos en contra de esos artículos que te he mencionado, de otros que nos perjudican a nosotros como partido político. Pero también nosotros, como liberales, tenemos la obligación de actuar de conformidad con ese principio de proteger las libertades del pueblo. Y no lo hemos hecho ahí. Traigo a colación esa inquietud, porque es frustrante para un liberal. Tantas veces que nos han señalado en el pasado de Sancudo, pero hoy miro tanto Sancudo, miro tanto Drácula, dentro y fuera de aquí. Y así es como está este país. A partir de su entrada en vigencia, los candidatos opositores que participaron de la rebelión cívica de abril no podrán postularse como candidatos presidenciales. Se elimina la observación electoral y se permitirá el sufragio solamente a aquellas personas que hayan ejercido su derecho al voto en al menos las últimas dos elecciones generales. Gualquiria Chavarría, Voz TV.